Hola, ¿qué tal familia Guin? Del día de hoy me encuentro aquí visitando a nuestros amigos de Franks Jr. Estoy por el pasillo 19 en zona visita, así que acompáñanos porque el día de hoy vamos a probar un delicioso hot tub. Este día vamos a servir un Big Frank, que es una salchicha de cabrería de 30 centímetros. Es uno de los más pedidos, ya que la gente de aquí de Culiacán es muy golosa. Ahora por pandemia estamos dando los ingredientes aparte y embolsados para su comodidad y para mayor higiene. Aquí en Franks Jr. puedes encontrar diferentes tipos de salchichas, tienen tres en estos momentos, así que tú puedes venir pedir tu hot tub. La verdad los sabores están increíbles, cuentan también con dos tipos de panes para que tú lo armes a tu elección y puedes venir a pasarla increíble aquí con nuestros guindas para apoyar con la mejor afición. La verdad es que a mí me fascinó mi hot tub de Franks Jr. Vayan a probarlo porque son un 10 de 10. Están entre el pasillo 18 y 19 por el área de visita. No pueden quedarse sin probar esta maravilla. Gracias.